El gueto judío de Roma y la Segunda Guerra Mundial Primera parte 5.000 liras los hombres, 3.000 las mujeres, 1.500 los niños. El único requisito era que fuesen judíos. En los meses finales de 1943, la cacería de los judíos de Roma había comenzado. Traicionados, buscados y entregados, los más perjudicados serían los habitantes del gueto, quien ya sea por necesidad, costumbre o incredulidad, se negarían a dejar el lugar donde se encontraban las bases de su comunidad. Antes de continuar, es necesario diferenciar el gueto de Roma de los implementados por los nazis, algo que se presta a confusiones, al ser menos conocida la historia de los judíos italianos en la Segunda Guerra Mundial. El origen del gueto de Roma se remonta al año 1555, cuando el Papa Pablo IV revoca los derechos de los judíos y ordena la creación del gueto, siendo apenas el segundo conocido. El de Venecia había sido implementado unos 40 años antes. Su función fue la de separar a los judíos del resto de la población, pero por otro lado, los protegió de la muchedumbre que buscaba lincharlos. En esa época y por los próximos siglos, los judíos tendrían que utilizar un objeto distintivo de color amarillo, sombrero los hombres, las mujeres una pieza de su atuendo. Su única labor permitida sería la venta de trapos, lo que inició la presencia tradicional de los judíos en la fabricación y comercio de prendas de vestir, y se les prohibió la compra y posesión de bienes inmuebles, lo que dirigió su interés a la adquisición del bien mueble con más valor. El oro A través de los siglos y según el interés del papa de turno, el gueto experimentaría una serie de cambios, ampliaciones, aligeramientos de las leyes, endurecimientos de las mismas, intentos fallidos de eliminación y nueva estipulación, hasta que en 1870 los estados pontificios fueron derrotados, siendo abolida la obligación de que los judíos vivieran dentro del gueto, y el uso de algún distintivo, otorgándoles los mismos derechos del resto de los ciudadanos. En ese entonces era el último gueto en funcionamiento de Europa Occidental, hasta su reintroducción en la Alemania nazi. En las décadas siguientes, el gueto de Roma experimentaría una serie de cambios. Sus murallas serían destruidas, al igual que gran parte de las construcciones existentes, consideradas insalubres. Se fabricarían nuevas edificaciones que ocuparían las familias que decidieron seguir viviendo en el lugar, en su mayoría de condición humilde. También una nueva sinagoga. Lo único que no sufriría modificación alguna, sería el apego de los judíos al mismo. El área no sólo continuaría siendo conocida como el gueto judío de Roma, sino que ésta no necesitaría de muros, para concentrarlos allí, durante festividades y fechas importantes. Aún, a los que habían decidido establecerse en zonas alejadas. Mussolini y su fascismo no cambiarían esto, al este último no estar concentrado en el racismo o el antisemitismo. Por lo que al verse obligado a instaurar las leyes de razas, por presión de la Alemania nazi, más allá que la prohibición del matrimonio entre judíos y no judíos, apartar a los maestros judíos de las escuelas, y no permitirles ejercer algunas profesiones, las acciones contra ellos fueron desganadas, en gran parte porque la mayoría de la población italiana no era antisemita. Lo que se hace evidente al comparar los campos de detención para judíos en Italia, en los que se procuró mantener las familias unidas en condiciones tolerables, estableciendo escuelas y actividades culturales dentro de los mismos, con los instaurados por los alemanes. Destacándose su negativa, a pesar de ser aliados de Hitler, de participar en el genocidio, no permitiendo las deportaciones, y en cambio protegiendo a los judíos, lo que hizo que las áreas ocupadas por italianos, fuesen consideradas seguras para ellos. Basándonos en lo anterior, podemos no solo deducir que al referirnos al gueto de Roma, este no guardaba para la época, semejanza con los creados por los nazis, sino que la realidad de los judíos italianos, por lo menos para mediados de 1943, era diferente a la existencia a la que se enfrentaban los que se encontraban en Alemania y territorios ocupados. No obstante, esto estaría a punto de cambiar. El 26 de julio de 1943, los italianos se despertaron con la noticia de la destitución de Mussolini y la caída del fascismo. Al igual que el resto de Roma, los habitantes del gueto celebrarían en las calles, la llegada de un cambio. Sin embargo, la alegría duraría poco. Luego de una serie de decisiones bastante cuestionables, por parte del rey de Italia, Víctor Manuel III, y quien sustituiría a Mussolini, el general Pietro Badolio, el 8 de septiembre se haría público la firma del armisticio, o suspensión de operaciones de guerra entre Italia y los aliados, tomando por sorpresa a la mayor parte del ejército, que al no ser informado, no había recibido órdenes sobre qué conducta tomar frente a las tropas alemanas. Este error costaría miles de vidas italianas y permitiría que las tropas nazis, que si tenían un plan de emergencia en caso de que el rey los traicionara, se hicieran del control rápidamente del centro norte de Italia, convirtiendo la zona durante casi 20 meses en un campo de batalla y dando inicio al holocausto de los judíos italianos. Herbert Kappler, teniente coronel de la SS y jefe de inteligencia de los nazis en Roma y de la policía fascista, quedaría al mando de la ciudad a partir del 10 de septiembre, cuando los soldados y civiles italianos fueron finalmente derrotados por las tropas alemanas. Ese día, recibiría un mensaje de Heinrich Himmler, que deseoso de llevar a cabo el plan al que por años Mussolini se negara, le indicaba que los recientes acontecimientos exigían una solución inmediata al problema judío en los territorios recientemente ocupados por las Fuerzas Armadas del Reich. Kappler, sin embargo, debido a su envolvimiento en la planeación del rescate de Mussolini, arrestado por el nuevo gobierno y la incautación y transporte a Berlín de toda la reserva de oro de Italia, retrasaría sus acciones por algunos días, recibiendo el 24 de septiembre un segundo telegrama de Himmler, esta vez más específico, en el que ordenaba el traslado de todos los judíos de Roma, sin excepción, hasta Alemania para ser liquidados, especificando que la recolección de los mismos debía realizarse mediante una acción sorpresa para así garantizar el éxito de la operación. La captura fue programada entonces para el día siguiente, 25 de septiembre, pero sería suspendida luego de que Kappler lo pensara mejor y dedujera que era un error. Sus motivos distaban de ser humanitarios. Era consciente de que la comunidad judía de Roma era una de las más antiguas del mundo y estaba integrada con la población de la ciudad, por lo que existía la probabilidad de que éstos se unieran en su defensa, sobrepasando la capacidad de respuesta alemana. También debía considerar la posible respuesta del Vaticano. Para él, era más factible utilizarlos en trabajos forzados y en la construcción de fortificaciones. La negativa, por parte del mariscal de campo alemán Albert Kasselring, de asignarle tropas adicionales para realizar las capturas, fomentaría su decisión de no llevar la redada a cabo. En cambio, convocaría el 26 de septiembre a su despacho al presidente de la comunidad judía de Roma, Hugo Foa, y al de las comunidades judías italianas, Dante Almanzi, para exigirles la entrega de 50 kilogramos de oro, amenazándolos que de no hacerlo, primeramente serían deportados 200 judíos romanos y luego seguiría toda la comunidad judía. Les otorgaría sólo 36 horas para reunir el oro. A cambio, recibirían la promesa de que no serían apresados. Sin tiempo que perder, Foa y Almanzi comunicarían la exigencia de Kappler a los habitantes del gueto que representaban a la mayoría de la comunidad de Roma, quienes no podían creer lo que escuchaban, ni tenían idea de cómo podrían cumplir. Las familias que ocupaban los edificios o palazos eran en su gran mayoría pobres. Muchos subsistían en ese entonces, como lo harían sus ancestros, de la venta de trapos, los trabajos a destajo o en los negocios de otros judíos. Los de mejor posición tendrían tiendas o restaurantes en el área del gueto, pero estaban lejos de poder considerarse ricos. Los judíos, que sí lo eran, vivían en otras áreas de la ciudad y para ese entonces habían escapado hacia Suramérica o lugares donde no corrían peligro. La sinagoga fue el lugar donde se llevó a cabo la recolección. Por día y medio los judíos se formarían uno detrás de otro y esperarían su turno para entregar el oro que poseían. Reliquias familiares, cadenas, zarcillos, pulseras, anillos y dientes. En total, lograrían reunir 35 kilogramos. El Vaticano, enterado de la situación, se ofrecería a prestar los 15 restantes, pero no sería necesario. Esto se completaría gracias al aporte de personas de la comunidad católica de Roma con la única condición de que su contribución se mantuviese anónima. Al final, el oro sería entregado luego del vencimiento del plazo, pero dentro de la prórroga de cuatro horas concedida por el propio Kappler, quien inmediatamente lo enviaría a Berlín. La finalidad del mismo era demostrar que era posible explotar a los judíos de Roma sin tener la necesidad de realizar las deportaciones y exponerse a la reacción de la población, como estaba sucediendo en Nápoles en ese momento, donde el pueblo se había unido a las fuerzas militares y del orden italianas y estaban venciendo a las tropas alemanas. Sin embargo, el alto mando de la SS en Alemania tomó esto como un intento de ignorar las órdenes, por lo que en respuesta enviaría al capitán Theo Danaker, que contaba con la experiencia de la deportación de judíos en París y para ese entonces era jefe de las operaciones contra los judíos en Bulgaria. Este llegaría a Roma el 6 de octubre con una orden firmada que exigía la máxima colaboración de los organismos policiales y militares para realizar la deportación lo antes posible. Kappler, consciente que la deportación era inevitable, lo pone en contacto con Rafael Alianello de la policía fascista para que comiencen las planeaciones y decide tomar acciones preventivas. Dudando de la fidelidad de los carabineros y temiendo que estos protegeran a los judíos evitando su captura, planea sacarlos primero del camino. Así, el 7 de octubre, alrededor de 2.500 carabineros serían apresados y enviados a los campos de concentración. Aquellos que fueron advertidos y escaparon de la detención pasarían a formar parte de la resistencia. El 14 de octubre, Kappler ordena el saqueo de las dos bibliotecas de la comunidad judía y del colegio rabínico, llenando dos vagones del ferrocarril de documentos de valor incalculable que envía a Alemania. Una acción que los judíos verían como una confirmación de que el interés de los nazis en Roma era la obtención de botines y objetos valiosos. Esta percepción errónea afianzaría la sensación de seguridad en una comunidad que creía haber hecho todo lo necesario para estar a salvo. La realidad es que para esa fecha ya se encontraban preparados 365 alemanes entre oficiales de la SS y miembros de la ORPO. Daneker, quien al igual que Kappler no confiaba en la fidelidad de los oficiales italianos, decidió que no serían incluidos en la operación. Estos, sin embargo, les habían suministrado los datos del censo realizado en 1938 a raíz de la implementación de las leyes de razas, donde se encontraban los datos y ubicaciones de los judíos de Roma. A esta información se adicionarían las listas sustraídas del colegio rabínico, donde aparecían actualizados los nombres y direcciones de todos los judíos residentes actualmente en la ciudad. Ese mismo día, Kappler enviaría una carta al comandante de Auschwitz, Rudolf Voss, informándole que recibiría un envío de más de mil judíos italianos alrededor del 22 y 23 de octubre, y que debía prepararse para concederles un trato especial. Dos días después, el 16 de octubre de 1943, desde las 5.30 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde, los nazis llevarían a cabo la redada del gueto de Roma. Recordado como el sábado negro, Kappler había escogido este día, al considerarlo el momento adecuado para capturar la mayor cantidad de judíos. Conocedor de sus costumbres, sabía que desde la puesta del sol del viernes hasta el anochecer del sábado, estos estarían celebrando el Shabbat, por lo que se encontrarían en sus casas, reunidos en familia. Cien de los oficiales nazis y varios camiones serían asignados al gueto, mientras el resto sería distribuido a través de la ciudad. Estos bloquearían las carreteras de acceso y comenzarían a evacuar una cuadra a la vez. Con listas en mano, tocarían las puertas de cada hogar, preguntando cuántas personas se encontraban antes de entregarles una nota con instrucciones. En esta, ordenaban que tenían que prepararse para un largo viaje, llevar alimentos para ocho días, portar también sus joyas y objetos de valor, dejar sus casas cerradas y en 20 minutos estar en la calle. Los que no se presentaban luego de ese tiempo eran sacados a la fuerza. Los más afectados, como era de esperarse, fueron los habitantes de las primeras casas visitadas. La mayoría, sorprendidos y confundidos por la situación, ni siquiera pensaron en escapar, en gran parte confiados por el pago efectuado y la promesa de Kappler. Sin embargo, la voz se correría rápidamente y en una primera acción, los hombres del gueto escaparían o se esconderían, convencidos de que sólo los querían a ellos para hacer trabajos forzados. Los gritos de mujeres y niños les haría entender que habían venido por todos, por lo que varios regresarían a salvar a sus familias. Al final, en la redada de Roma serían apresados 1.259 judíos, 689 mujeres, 363 hombres y 207 niños. De estos, 237 serían liberados al entrar dentro de las excepciones de raza, siendo la mayoría mestizos. El resto sería enviado a Auschwitz en los próximos días. Sólo 16 regresarían al final de la guerra, 15 hombres y una mujer. Ningún niño sobreviviría. Kapler luego se jactaría de que en la operación no fue necesario el uso de las armas. Los meses siguientes fueron difíciles para los italianos en general y confusos para los judíos en particular. Entre la reciente instauración por parte de un Mussolini rescatado por los alemanes y ahora bajo su control de la República de Salo, un estado títere que regía el territorio ocupado por los alemanes y que en ese momento luchaba contra los aliados. La guerra civil italiana entre fascistas, partizanos y el ejército cobeligerante italiano y el nacimiento de los grupos de acción patriótica. La población se encontraba sumida en una situación donde reinaba la violencia, hambre, temor e incertidumbre. En esa época, en Roma lo único constante en cuanto a las acciones hacia los judíos fue la inconsistencia de las mismas. Por un lado, nuevas leyes estaban siendo promulgadas en las cuales anulaban sus derechos, incautaban sus bienes y amenazaban su libertad, su existencia. Por otro, las detenciones habían disminuido debido a la ineficacia de las redadas llevadas a cabo por los alemanes al no poseer las nuevas direcciones donde ubicarlos y la falta de interés de la mayoría de los funcionarios italianos que continuaban sin tener inclinación a apresarlos. Esto último crearía nuevamente una falsa sensación de seguridad que sumado a la necesidad fomentó a que muchos de ellos regresaran gradualmente en el transcurso de las semanas posteriores a sus hogares. Algunos incluso, al no tener donde quedarse, regresarían al gueto apenas unas horas después de la redada. A inicios de noviembre, impulsado por la incapacidad de Daneker de capturar cantidades importantes de judíos luego de la primera operación, el sabotaje por parte de los italianos que proveían de escondites a los judíos y sobre todo la impaciencia de Himmler por los decepcionantes resultados, Kapler decide cambiar de estrategia. Para esta fecha, los oficiales que dirigían la República de Salo se habían alineado con la ideología antisemita nazi, dándole la oportunidad de reclutar hombres de las más notorias escuadras fascistas, como el infame Pietro Koch, quien realizaría las redadas a las instituciones del Vaticano y las bandas de Renato Chequerelli y Chiali Mezzaroma que se encargarían de la captura de los judíos de Roma. Además, desde ese momento la fidelidad e ideología dejarían de ser las motivaciones que impulsarían las capturas siendo suplantadas por la búsqueda del beneficio económico personal. Cada judío entregado a la SS representaría un pago. El monto dependería de su género e importancia. Hombres 5.000 liras, mujeres 3.000 y niños 1.500. Pero si encontrabas un judío destacado o que fuese buscado por las autoridades, el pago podría ascender hasta las 50.000 liras. Una verdadera fortuna en esos tiempos cuando 5.000 liras constituía el salario promedio anual. En la actualidad equivaldrían a unos 2.500 euros. Kapler era consciente por el reciente fracaso de Daneker que no bastaba tener la motivación ya sea ideológica o monetaria para lograr las capturas. Era necesario saber dónde buscar y cómo reconocer a los judíos que se movían libremente camuflados entre la población. Y la única manera de conseguirlo era por medio de colaboradores dentro de la comunidad. Estos serían localizados y trabajarían junto a las escuadras. Se les ofrecería además de dinero el no ser deportados y mantenerlos con vida. Desde ese momento los alemanes dejarían de estar a cargo de las detenciones directas y pasan a ser los propios italianos los que se encargarían de apresar a los judíos. Las bandas y escuadrones fascistas que serían llamadas las brigadas negras llenarían de terror las calles de Roma robando, violando y asesinando a muchos civiles. Instalando además una cámara de tortura en las instalaciones ocupadas por los alemanes en la cual someterían a sus víctimas en búsqueda de información sobre la ubicación de judíos y la resistencia. Sin embargo el periodo más violento de ataques contra los judíos iniciaría en el mes de febrero de 1944 cuando es designado el teniente coronel fascista Pietro Caruso como nuevo cuestore o jefe de policía de Roma y este hace de las redadas en busca de judíos la prioridad de su departamento ordenando la primera el mismo día que toma posesión de su cargo el 2 de febrero. Era el eslabón faltante de la operación de Kappler. Otro factor que no sólo contribuiría sino que sería determinante para los eventos que enfrentarían los judíos de Roma especialmente los del gueto sería la propia actuación de los judíos que guiados por concepciones erróneas arraigadas tomaron decisiones equivocadas que en muchas ocasiones los llevaron a actuar imprudentemente. La idea de que los alemanes sólo estaban interesados en la aprehensión de hombres judíos sería la causa de que en la redada del 16 de octubre la mayoría de los capturados fuesen mujeres y niños situación que seguiría repitiéndose al quedarse éstas atrás mientras éstos escapaban. Llegando a presentarse casos en los que mujeres confiadas en estas falsas suposiciones se enfrentarían a los funcionarios italianos pidiendo rogando o exigiendo la liberación de sus esposos e hijos terminando ellas también detenidas. Lo que nos lleva a su negativa a creer que la policía italiana pudiese actuar en su contra lo que si bien era un pensamiento arraigado nacido de la tradición y convivencia y fomentado continuamente por la inconsistencia de la actuación policial que dependía esencialmente de quien se encontrara de turno en ese momento llevó a situaciones que frente a lo que la comunidad estaba padeciendo parecían acciones totalmente descabelladas como la denuncia realizada en la comisaría de Ponte Regola el 7 de enero de 1944 por parte del judío Ángelo Piperno en la que testificaba que dos días antes le habían robado 10.000 liras dos individuos identificados como parte de la SS el que muchos judíos acudieran a la comisaría de Campitelli el 2 de febrero para confirmar los rumores de la nueva redada que estaban llevando a cabo los oficiales italianos para atraparlos o que luego de las detenciones se acercaran sobre todo las mujeres a las comisarías para pedir noticias de sus familiares o llevarle comida y ropa de cama pero sin duda el peor error que cometerían sería el de no abandonar definitivamente el gueto de Roma y buscar refugio en otro lugar hasta que terminara la guerra más allá de lo obvio y predecible lo que condenaría a sus habitantes sería la familiaridad del lugar y los lazos entre residentes que al resguardo de las sombras y detrás de las paredes se reunían para planear escondites y métodos de escapes y mientras compraban el pan o lavaban la ropa contaban de la suerte y localización de conocidos y familiares sin imaginar que entre ellos convivían personas que habían decidido que su supervivencia bien valía el sacrificio del resto aun si estos eran familia próximamente en el canal la segunda parte para más videos sobre la segunda guerra mundial y otros sucesos de la historia suscríbete